¡Hola, Doc! ¡No! ¿Tienes algo que hacer aquí? ¡Sí! ¡Despídete, estrenzo! ¡Bueno, Doc! De acuerdo. ¡Bien! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¿No tendrás un puñado de monedas? ¡Un vil asesino se encuentra entre nosotros! ¡El miedo se expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte! ¡Vienen! ¡Teneden como pueden ser bien! ¡Ajade, estrenzo! ¡No quedan prohibidos los tratos comerciales por las tierras del Tenergenidio! ¡Tenéis razón! ¡Venga, hasta luego! ¡Nos den por culo! Muy bien, Ezio. Es justo lo que necesitamos. Informaré a Antonio de que has terminado el trabajo. Me hace muy raro que hubiera tan poca cosa en esta parte. Pasa, por favor. Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Ezio. Estamos listos para atacar. Tú tan solo dime qué quieres de mí y yo lo haré presto. Tú te acercarás desde arriba al amparo de la noche. Emilio ha apostado arqueros alrededor del palacio. Mátalos, pero hazlo en silencio. Conforme caigan, mis hombres los sustituirán. ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros, nos reagruparemos frente a este edificio y discutiremos el siguiente paso. No hay problema. Me encargaré de los arqueros y volveré contigo. Entonces decidido. A la boca del lobo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? Esto debería cuidarse enseguida. ¡Ah! ¡No puedes subir aquí! ¡Ahí abajo quiero que lo deten... ¡No! ¡No puedes subir aquí! ¡Por ahí! ¡Garda! ¡Cómelo! ¡No! ¡No puedes estar aquí arriba! ¡Vete! Se ha bugueado. Vale. ¿Qué vas a hacer, compa? Tu lugar está abajo. ¿Está aquí? ¡Eres mío, asesino! ¿Qué vas a hacer, compa? Me ha sacado una despejada. Ya, pero el edificio no. Los guardias de Emilio siguen patrullando el exterior. Usa a mis hombres. Pueden distraer a los guardias Y así no tendrás que pelear Cuando llegue el momento de entrar en el lugar Acuérdate de lo que te he enseñado Ten cuidado, Etchia Esperamos noticias tuyas Está bien El verdugo está ocupado Pero te hará un hueco Volvés No te vas a escapar Vamos a clavar Vuestras cabezas en chicas Vale Le estoy perdiendo Tu pequeño castillo de Naipa se derrumba Solo es un revés sin importancia Ese pobre Oshemo de Antonio y sus ladrones Olvídate de ellos Es del asesino de quien te despreocuparte ¿Por qué? Está... Está en Venecia Lleva aquí varias semanas ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado No como tú Alguien debía suministrar más a nuestros hermanos de Florencia Sí Y ya hemos visto lo que hay que hacer Déjate ya de pullas Es lo que quieres, Carlos El maestro ha convocado una reunión Dentro de tres días ¡Bájate, tronco! Muy bien Allí estaré Suponiendo que sigas Si quieres un consejo Busca un lugar más distinto La seda es una partida No importa Por ahí Por ahí Por ahí Tazo Pero hoy sí lleva razón Vosotros Traed mi barco Estará cerca Cuando llegue cargad esas cajas Y preparaos para zarpar Volveré Si Carlos está en los tiertos Debo encontrar un escondrijo Solo hasta la reunión Después encargaré del asesino Debe estar allá de pronto Ahí No He trabajado muy duro para esto No 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Guardias! 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 Pero... Pero... ¡Bueno! Daño colateral total. No tengas miedo. No tengo miedo. Solo lamento mi fracaso. Buscaba unidad. Estabilidad. Orden. A un precio demasiado alto. El progreso exige sacrificio. Esto no me produce placer en absoluto. Pero es la única solución. Requiesca ti un pache. Bueno... A ver... Decidir, decidir... No lo decidió. Lo siento. No he podido resistirme. Ven. Vamos a abrir la puerta, Antonio. El palacio de la seda ha caído y Emilio también. Todo gracias a ti, Ezio. Rompe los estandartes de Emilio. Devolved al pueblo todo lo que les robó. Dime, Ezio. ¿Cómo puedo recompensarte por tus servicios? El dinero siempre viene bien. Está hecho. ¿Algo más? Emilio iba a reunirse con un hombre llamado Carlo. Al parecer es alguien del gobierno. ¿Le conoces? Carlo Grimaldi. Pertenece al Consejo de los Diez. ¿Por qué lo preguntas? ¿Quién las trabaja? Tengo que asistir a una reunión. Secuencia 7 terminada. Y el señor, desde luego, quería huir. Pero su gente quería que los matásemos. Porque literalmente lo empujaron hacia mí, ¿sabes? No, eso no. No, no, no. Ah, que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dinero! Pues mira, lo primero que voy a hacer... Ya tengo todo, pero esto es para mí. San Polo y San Marcos. Gracias por ser mi cliente. De nada, señor. ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Detento! ¡Suba! ¡No me agrada, por favor! ¡Me siento! ¡No me agrada! 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 ¡Cuánto antes! Debe de haber sido la hermandad. Está detrás de la oleada de muertes que ha habido. ¡No me agrada! No me agrada! ¡No me agrada! ¡No se agrada! ¡Chuf! ¡Baja o morirás! ¡Bájate, tronzo! ¡Tú no puedes! ¡Lárgate! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡No! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Eso no es! ¡Ahí está! ¡Vamos! Creo que lo que me tenían que enganchar no era eso, pero bueno... Ok... ¡Vamos! ¡Será el crón, mi señor! Eh... vale... A ver... Vamos a ver el mapa... ¡Vamos! ¡No desesperéis si estos trabajos se alargan más de lo previsto! No... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hubieras caído de una torre más alta, sería... ¿Sería que, perdón, no te escucho? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues... eh... me muero. ¿Que no ha matado a niños? ¿Señor? Al desinforme o si desinforme al menor, pues yo que sé, pero no mato niños. Niños no. He dejado a niños huérfanos, eso sí. O sea, ahí yo ya... ¡Claro! ¡Ay! ¡Mi puta! No, no, a ver, huérfanos, más de uno se ha quedado, eso está claro. O sea, por simple estadística, de los cientos de tíos que han matado, más de uno y de dos tenían hijos. Eso está claro. Esa frase es posible que esté mal traducida, porque como que no tiene ningún puto sentido, ¿no? Empujas a un enano y me llamas señora. Si sigue haciendo el idiota, acabará haciendo daño. No, 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 no. En su gran sabiduría, el Consejo Menor ha aprobado la reanudación de las relaciones comerciales en las ciudades de la costa berberista. Se ha firmado un nuevo acuerdo con el Bey para garantizar vuestra seguridad. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Está aquí, está aquí! ¿Vale? ¿Vale?